Budín de coco y frutas glaseadas Realizar un cremado con 150 gramos de mateca pomada, 300 gramos de azúcar y esencia de vainilla Incorporar 4 huevos de a uno Mezclar 50 gramos de pomelo glaseado, 50 gramos de ananá glaseado Y 50 gramos de arándanos secos con una cucharadita de harina Agregar 250 gramos de harina leudante Intercalándolo con 200 centímetros cúbicos de leche Y finalmente incorporar las frutas Verter la mitad de la preparación en una budinera enmantecada Colocar una capa de cerezas al natural y cubrir con el resto de la preparación Cocinar a 170 grados por 40 a 45 minutos Para realizar el glase real, batir una clara de huevo con 250 gramos de azúcar impalpable Una vez frío el budín, cubrirlo con el glacé y decorar con cerezas frescas y coco en escamas